¡Oh! ¡Batman ha encontrado una piscina con un tobogán! ¡Guau! ¡Qué ganas tiene de jugar! ¡Hasta sabe bucear! ¡Oh! ¡Pero algo hay aquí! ¡Vamos a tener noticias pronto! ¿Cómo bucea? ¡Como a todos los niños les gusta bucear también! ¡Guau! ¡Oh! ¡Aquí está Joker! Joker está preparando algo desagradable para Batman. Va a echar veneno a la piscina. ¡Guau! ¡Oh! 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 ¡El agua está congeladísima! El pobre Batman se está congelando. ¡Pero mirad, chicos! ¡Spiderman ha venido a salvar a Batman! Iremos a ver al Dr. Pep, él nos ayudará Dr. Pep, Dr. Pep Hola chicos, Spider-Man, ¿qué pasa? Está enfermo, está congelado Spider-Man, espera en el sofá, lo curaremos Primero le miraremos la garganta, a ver cómo la tiene Tu garganta, está muy mal, ahora vamos a escultarte chicos Sí, sí Tengo que mirar la temperatura chicos, tiene mucha agua en los pulmones Y tiene principio de congelación, sí Guau, mirad, está a 40 Suerte que tengo una crema milagrosa Primero se la aplicamos en el pecho Y en el cuello también Ahora en la espalda Chicos, y esta pastilla le va a curar de inmediato ¿Qué? ¿Cómo te has sentado? Batman, ¿cómo estás? Oh, Dr. Pep, eres increíble Estoy nuevo otra vez Gracias Dr. Pep Spider-Man, acompáñame, tengo que pasar cuentas con una persona Sí, sí, el llamado Joker Chicos, habéis visto, en un momento hemos curado a Batman Adiós amigos Peques Hola, sé que os gustan mucho los vídeos Aquí tenéis cuatro opciones Mirad, mirad Este de aquí O tal vez os guste más este de aquí O a lo mejor os gusta este de aquí O a lo mejor este de aquí Por favor, suscribiros a mi canal